¿Qué tal? Seguimos abriendo la conversación en Fórmula Noticias con Liliana Zámano. Qué bueno que continúa con nosotros vía telefónica, saludo con mucho gusto al director del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, al maestro Roberto Salinas. Maestro, ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Hola y buenas tardes, igualmente con mucho gusto y también saludarte. Maestro, encantados de conversar con usted porque este fin de semana publicaron algunas infografías que otra vez son para erizar la piel en cuanto al comportamiento de los delitos en el primer semestre de este año dos mil veintitrés porque han hecho ustedes un comparativo ocho años atrás y en definitiva es la primera mitad del año más violenta desde dos mil quince maestro. Sí, así es, bueno, lo que hicimos fue revisar la información también del secretario ejecutivo del sistema nacional de su república, es decir, datos oficiales del gobierno federal que recaba de todos los estados y con ello revisamos todos los primeros semestres de cada año desde el año dos mil quince hasta el año dos mil veintitrés, y de ellos lo que identificamos es que en siete delitos tenemos una cifra máxima histórica, es decir, que ya superamos cualquier otro primer semestre desde el año dos mil quince en ese tema de delitos, y los que ya se superaron son, por ejemplo, extorsión, que van en este primer semestre del año veintitrés, ciento cinco delitos, robo de vehículo, dos mil quinientos cuatro vehículos robados en este primer semestre, violencia familiar, también con tres mil ciento cuatro delitos, feminicidio veinticuatro, homicidio de loso quinientos setenta, robo de autopartes quinientos sesenta y uno, y robo a casa habitación con setecientos treinta y dos. Estos siete delitos, como decía, ya superaron cualquier otro año en el primer semestre de cada uno de esos años desde el dos mil quince a dos mil veintitrés. Que estas cifras, maestro Roberto Salinas, tendrían que compararse por supuesto con la segunda mitad del año, pero han superado ya por mucho la comisión de delitos en los años anteriores. Sí, así es, por ejemplo, en el caso de extorsión, ya tuvo un aumento este dos mil veintitrés, comparado con el dos mil veintidós, de treinta y nueve por ciento, se tuvieron sesenta y cuatro en el primer semestre de dos mil veintidós, y en este año ya van ciento cinco, como decía, un incremento de casi cuarenta por ciento. Robo de vehículo en el primer semestre de dos veintidós se registraron mil novecientos dieciséis robos, y en este primer semestre de dos veintitrés van dos mil quinientos cuatro, un aumento de veintitrés punto cinco por ciento. Otro también que llama la atención es el de feminicidio, que en el dos mil veintidós fueron veintiún delitos, y en este veintitrés, veinticuatro, un incremento de doce punto cinco, y el domicilio doloso, que también, pues, desafortunadamente, incluso creo que este mes de julio también va a ser una cifra alta, pero en el dos mil veintitrés se tienen ya registrados quinientos setenta, y en dos mil veintidós fueron quinientos cinco, un aumento para este año de once punto cuatro por ciento. Y a ello había que agregar la cifra negra, maestro, porque entendemos que en muchos de los delitos que se cometen, hay una gran cantidad de ciudadanos que no denuncian, estamos hablando de cifras oficiales, de de denuncias reales que tienen las autoridades. Sí, así es, pues, prácticamente en Morelos se denuncia el siete por ciento de los de los delitos, hay una gran cifra negra que es la que no se denuncia, pues, porque hay una gran descomienda también de la ciudadanía, se piensa principalmente que no sucede nada, que no pasa nada, o es incluso engorroso tener que hacer una denuncia, entonces, pues, sí nos parece que esas cifras son muy preocupantes, que en estos siete delitos, pues, lo que hemos dicho siempre, ¿no? Hay que poner atención, pero lo que estamos viendo es que este año dos mil veintitrés podría ser, pues, más, más profundo el incremento de la delincuencia que lo que fue el año dos mil veintidós. Maestro, y en la segunda infografía que publicaron este fin de semana, Morelos rinde cuentas en conjunto con México S S O S S O S Corrijo Cuernavaca, también hablan del comportamiento de robo de vehículo que ha tenido un disparo importante si se compara dos mil veintidós con dos mil veintitrés. Sí, así es, en ese caso, en lo que hicimos fue revisarlo por municipio, incluso, generamos una tabla porque el incremento es de casi seiscientos vehículos comparado al primer semestre de dos mil veintidós contra este año, y en este caso, en donde hubo mayor incremento en el robo de vehículos, por número de de vehículos fue Cuernavaca, que pasó de quinientos setenta y siete en dos mil veintidós a este año seiscientos veinticuatro, un aumento de doscientos cuarenta y siete vehículos robados que representa el cuarenta y tres por ciento, y le sigue después también el municipio de Jutepec, que también tuvo otro incremento de sesenta y cinco vehículos más que el año pasado, y de Jutepec con cincuenta y nueve, que tiene un incremento del setenta y siete por ciento, y bueno, tenemos otros municipios, por ejemplo, Sosocotla, que tuvo tres robos de vehículos en dos mil veintidós, y ahora tiene veinticinco, en este caso, el aumento fue de veintidós vehículos, pero por eso representa un aumento de setecientos treinta y tres por ciento, y de todos los treinta y seis municipios, únicamente en nueve hay una disminución del robo de vehículos, en tres quedan igual, y el resto hay un incremento en este delito desafortunadamente. Y es un delito, podemos considerarlo de alto impacto, por la pérdida que genera para el patrimonio de las familias o propietario propietarios de estas posesiones, de este bien material. Sí, así es, eso es un delito también que que lastima, que duele, incluso en el que se pueden perder también vidas humanas, y que desafortunadamente ha estado incrementándose, en el año pasado fue cuarto lugar, y ahorita a dos mil veintitrés vamos en segundo lugar a nivel nacional, por cada cien mil habitantes, entonces, este delito se ha estado incrementando, nos parece que las autoridades deben poner atención y deben trabajar de forma coordinada entre las autoridades federales, estatales, y municipales. Bien, pues, sería el delito con mayor incremento de dos mil veintidós a dos mil veintitrés, maestro Roberto Salinas. Sí, es es un delito en cuanto al número de delitos, es un incremento importante, pero si hablamos de porcentaje, el que ha tenido mayor incremento es el de extorsión, que se ha aumentado en un treinta y nueve por ciento, le sigue robo a transportista, veintiséis por ciento, robo de vehículo, lo que hablábamos, veintitrés punto cinco por ciento, allanamiento de morada, un incremento del quince por ciento, la violencia familiar, que pasa de dos mil seiscientos noventa y dos delitos en dos mil veintidós a tres mil ciento cuatro, en este año, es el aumento del trece por ciento, feminicidio aumenta doce punto cinco por ciento, y el homicidio de losos está aumentando también once punto cuatro por ciento, con un incremento de sesenta y cinco casos respecto al año dos mil veintidós. Bien, pues, preocupante la situación para el estado de Morelos, que no deja de dar indicadores negativos en la comisión de delitos, como ya lo mencionaba el maestro Roberto Salinas, delitos que son muy graves, y que desde hace ocho años no han hecho más que incrementarse tristemente, delitos que impactan a la sociedad, como la extorsión, robo de vehículo, violencia familiar, feminicidio, homicidio doloso, robo de autopartes, y robo a casa habitación, han tenido un incremento muy significativo en el primer semestre de este año, si se comparan los últimos ocho años, y bueno, para colmo de males, el robo de vehículo se ha disparado de manera exponencial. Maestro, ¿dónde puede la gente acceder a este análisis que han hecho de la información de cifras oficiales? Sí, muchas gracias, que nos pueden encontrar, y así también las infografías en nuestras cuentas de redes sociales, en Twitter, que es arroba rindecuentasmor, y en Facebook, nos encuentran como Morelos Rindecuentas, ahí está la la información y y todo lo que hemos estado publicando. Bien, pues ahí está, ahí puede encontrar toda la información que nos ha compartido de viva voz el maestro Roberto Salinas, director del centro de investigación Morelos Rindecuentas, a quien agradezco su amabilidad y tiempo para con este espacio informativo. Con mucho gusto, Lili, y gracias también por tu por tu este apoyo y la difusión que nos dan ustedes también. Estamos a la orden y bueno, seguimos en comunicación, porque lamentablemente así está la realidad en el estado de Morelos, rompiendo los parámetros para mal, hay que decirlo, para mal, en cuanto a la comisión de delitos. El semestre más violento y con mayores delitos de alto impacto en los últimos ocho años, analizando de dos mil quince a dos mil veintitrés, y bueno, por si fuera poco, uno de los delitos que más duelen a la sociedad, y bueno, diferente al al en el cual se pierden vidas humanas, como ya lo explicaba el maestro Roberto Salinas, el robo de vehículos imparable en la zona metropolitana, en los municipios más densamente poblados, se ha disparado, y esto en una comparativa del año pasado a dos mil veintitrés. Así es que mucho ojo, insisto, porque este tipo de parámetros, este tipo de realidades que nos aquejan todos los días, debe servirnos para reflexionar y para exigirle a las personas que en unas semanas y meses tocarán la puerta pidiendo el voto, que digan en concreto cómo van a combatir la inseguridad, que digan en concreto qué van a hacer para frenar estos delitos de alto impacto, qué van a hacer para frenar el robo de vehículos, son interrogantes que la sociedad debe hacerle a los próximos candidatos. Hacemos una pausa breve, volvemos con más.